Hola Scorpio, hoy es sábado 25 de noviembre de 2017 y no hay nada imposible cuando la voluntad se pone a funcionar y eso es precisamente lo que vas a hacer en este sábado que además te sentirás muy realizado. Se crearán situaciones que inicialmente pueden confundirte, sin embargo cuando las analices bien, sin exageraciones ni apasionamientos, te darás cuenta de que esas demoras o trabas eran lo que mejor te convenía para disfrutar mejor de tu vida amorosa y salir airosamente de cierta dificultad laboral o económica. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, para sacar adelante tus planes de salud, recupera tu peso y aumentar tu nivel de energía, todo lo que necesitas hacer es fortalecer tu fuerza de voluntad. Lo podrás lograr satisfactoriamente si te lo prometes a ti mismo. Tú, como buen escorpiano, posees una gran disciplina y podrás conseguir todos los retos de salud que te propongas. En el trabajo, deja de pensar en lo peor, puesto que no es así. Si no te han llamado a esa entrevista, no te inquietes. Muchas veces los superiores o jefes tienen muchas ocupaciones y pasan por alto una cita o una llamada telefónica. Todo ocurrirá a su debido tiempo. No dejes de insistir y de hacer las cosas como las estás haciendo si es que ya dispones de trabajo. Toma nota ahora de tus números porque te rigen el 1, el 14 y el 24. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, la lección que te da la vida es la de vivir hoy y no traer nada triste al presente. Es importante que subrayes tu relación con gestos que denoten el interés genuino que le profesas a esa persona. Podrías estar recibiendo una falsa impresión de desinterés o de alejamiento cierto es todo lo contrario, así que no te agobies innecesariamente. Hasta mañana, Scorpio. ¡Disfruta de tu día!